Está algo atenuado, de todas maneras busca a Lofreda, siempre es opción por izquierda, la pone muy bien para Chacón, está en el área, quería escapar, pide mano, no hay mano, no hay mano, no hay mano, lo cobró penal, no, no pegó la mano, no, no, penal para Liverpool, se equivoca, yo no tan fuente, estoy casi convencido que la pelota le dio en la cadera, ustedes me ayudarán muchachos, pero me da la sensación clara que esa pelota no pega en la mano, está todo River, rodeando al árbitro el encuentro, como la vieron muchachos, Guillermo, te escucho. Mirá Fernández, en primera instancia hay un brazo extendido, no llego a alcanzar a percibir si la pelota da primero en la cadera y luego en la mano, o si en definitiva pega directamente en la mano, hay una mano extendida que aumenta el radio de acción del jugador, pero hay que ver en definitiva dónde termina pegando el esférico, lo cierto es que Chacón intenta aludir y la pelota no da en la mano, da en la cadera y me arriesgo a decir que hasta en el hombro, nunca da en el brazo, así que está mal sancionado, ahí aportaba Iván, mal sancionado el penal por parte de Jonathan Fuentes a favor de Liverpool, no fue penal, la pelota no dio en el brazo. Nos dio toda esa sensación desde acá a tiempo real. Señores, hay un brazo extendido, pero la pelota nunca pega en el brazo. Muy bien, va a pegar de quien otro, si no es el colo, el golgador va a tomar efectivo este tiro penal, penal mal cobrado por Fuentes, se apuró el árbitro, 18 minutos, le va a pegar el golgador de la cuchilla, está Hichasso que Flor de ataja penales, atención, va a adelantar Ignacio, tiró el colo, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Liverpool! Anda derecho como una vela, la clavó la mitad del arco hacia el paro derecho, Hichasso un segundito antes, y cuando vio que el arquero se jugaba, la tiró mancita a la mitad del pórtico para poner la apertura del record, quiero ser bien claro, penal que no existió, mano que solo dio en su imaginación Jonathan Fuentes, está ganando 1 a 0, a los 18, Liverpool, gol de penal de Juan Ignacio Ramírez. Mal sancionada la pena máxima, poco le importó a Juan Ignacio Ramírez, que es un goleador empedernido, desde los 12 pasos no falló, pelota para un lado arquero, para el otro era un poco más Liverpool, nada del otro mundo, era un poco superior a River Plate, lo pasa a mostrar en el marcador, 1 a 0, gana el negro azul, un penal que no debió ser sancionado, pero no le importó a su goleador que convirtió en gol. ¡Hábitat Verde! ¡Hacemos la vida más fácil! Acá, ves, esto es penal, esto es penal, correcto, esto es lo que tienen que cobrar, penal para Liverpool. De penales vienen a mano, empujón del número 2, Juan Mar Rodríguez, ostensible, claro, sobre el jugador de Liverpool en el área. No dudó, marcó el disco blanco, muchos dicen, dos penales no te pueden cobrar un partido. El primero no fue, este estoy totalmente seguro que existió, hay penal para Liverpool, Guillermo, de penales vienen a mano, está tarde en el Saroldi, la chance por una ventaja interesante, Guillermo. Y ha faltado una reiteración, este sí, me parece que no quedan dudas, un empujón totalmente, que se vio de Guzmán Rodríguez en definitiva, los brazos extendidos, ambos sobre la humanidad de Juan Ignacio Ramírez, estaba dentro del área, es fina, pero lo termina derribando, lo empuja el futbolista de River Plate, antes de empujarlo, creo que lo pisa y en definitiva termina haciendo ahí la infracción. Acá viene Ramírez, saca el penalti, ¡GOL! ¡GOL! ¡GOL de Liverpool! Con la excelsa calidad de la confianza, tiró abriendo el pie derecho, la metió junto al palo, abajo, contra el poste izquierdo, nada pudo hacer Hichasso, y a los 37 minutos de esta primera parte de penal, otra vez el goleador de la cuchilla, llegó Juan Ignacio, el colo Ramírez para poner el segundo, gana Liverpool 2 a 0, 38 minutos del primer tiempo. Y este sí, bien sancionado por parte del árbitro, otra vez Juan Ignacio Ramírez, cara a cara con Salvador Hichasso, al mismo palo, fue la pelota, esta vez Hichasso adivinó, fue hacia ese lado, pero la pelota fue muy esquinada, buen remate del goleador de Liverpool, que lleva a 2 hoy, 5 en el campeonato, es tremendo, 2 a 0 gana Liverpool, cuando parecía que crecía en el partido River Plate, mete este tanto el conjunto negro y azul, para estirar diferencias. ¡Ah, mixta, pasemos la vida más fácil! Señor, se está ganando Liverpool 2 a 0, dos penales, el primero no fue, el segundo sí fue. A ver con esta carga de River Plate. Señores, 15 minutos, gana Liverpool 2 a 0, quieren cerrar el 10, pelota para Bonifazia, atrás con el choro, el tiro de izquierda, hay un rebote, al arco, gol, bollo, gol, gol, de River a los River, no perdiendo su esencia, la jugaron a Silvanón por izquierda de manera notable, la jugaron al medio, Luciano Boyo, que mete patas como loco, ahí en la mitad de la cancha, pero cuando la tiene sabe definir, remate cruzado, descontó River, premio al tesón, al sacrificio a nunca bajar los brazos, a los 15 minutos de este segundo tiempo, gana Liverpool ahora, pero 2 a 1. Tenía que acortar diferencias River Plate, no estaba haciendo los méritos para lograrlo, pero apareció un gran transporte, un gran traslado de Gonzalo Castro de la pelota, jugó hacia la izquierda, recibió la devolución, remató la pelota, rebotó, y cuando quedó muerta apareció Bogio para mandarla al fondo de la red. Decíamos, River Plate no estaba haciendo los méritos para poner el descuento, pero encuentra esta jugada que ahora tendrá que capitalizarlo para llevar a la igualdad. Hábitat, hacemos la vida más fácil. A los River, siempre cortito y al pie, abriendo la cancha, va para el Churicastro, bonito cambio de frente que muere con la marca, en aquel sector terreno, un hombre, le pegaron a Figueredo, dice que no el árbitro, tira, ojito, ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo de River! ¡Golazo de River! ¡Golazo de River Plate no deja de sorprendernos! Este volante lateral, en cualquier puesto que lo pone, siempre va a sacar ventaja con su remate, buenísimo para las pelotas quietas, pero ¿qué me contás? Unos 30 metros del arco de Ventinelli, sacó un zurdazo inapelable y lo colgó del ángulo superior derecho de un arquero que se tiró, pero va a quedar en la foto nomás. ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Empató River! A los 19 minutos y estamos 2 a 2. Comenzó el complemento con otra cara, River Plate había caído en el nivel futbolístico y encontró el primer tanto, empujado por ese gol, fue a buscar el segundo, hay una infracción que se queja Liverpool, veremos en definitiva si existió en la jugada previa. Poco le importó a Nicolás Rodríguez, que se perfiló y lejos de pegarle con la derecha, algo que lo hace muy bien, nos tiene habituados, le pegó con la zurda, se llenó el empeine, la colgó de un ángulo, un tiro tan sorpresivo que sorprendió al propio Lentinelli, 2 a 2, partido sumamente abierto en el zarolde. ¡Ah, mi tapas, hacemos la vida más fácil! 46 minutos y medio se van a cumplir, llegaremos a los 49, centro que va a meter Luciano Boyo, está Galento, están los zagueros de River, está Robert Herrera, espera al centro, con más Rodríguez, el ojito también vino al centro, a Galento, le bajó y está ¡Gol! 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 ¡Gol de River! ¡Una vuelta a River! Y el zaroldi es una fiesta de suplentes que se le va a festejar al campo, y ha llegado a los que se quieren tragar el alambrado, un vaso enorme del conjunto de River, todo el mérito del Chaboría, dos cambios fundamentales, el pibe Galento para el balance, la bajó notable y llegó con toda su calidad cuesta Facundo Bonet, a los 46 minutos, casi 47, de este segundo tiempo, y atrás, la vuelta a River, no hay calle, nadie puede con el cuadrito de la aduana, ¡Gillermo! Cuando menos se lo esperaba el partido, este tiro libre, una falta realizada a Boyo, centro desde muy lejos, decíamos, las variantes lo habían hecho mejor a River que a Liverpool, si bien el partido estaba muy desordenado, lo veía mejor parado al darsenero, con una pelota quieta termina encontrando el tanto de la victoria, iba perdiendo 2 a 0, lo dio vuelta, la bajó un futbolista de gran altura en el área, Tiago Galento, para que finalmente entre varios hombres darseneros, aparezca Tiago Borbas, el juvenil que había ingresado un ratito antes, 3 a 2 gana River Plate, un trámite muy parejo, y esta victoria termina siendo bastante marcada. ¡Ah! ¡Vistapacemos la vida más fácil!